A una semana del sismo del 19 de septiembre, las actividades en Coautla, Morelos, se retoman con normalidad, mientras algunos inmuebles aún se observan resguardados con cintas de precaución debido a los daños que sufrieron. En la zona centro se puede ver la iglesia de Santo Domingo, en donde la parte superior de una de sus torres se desplomó y aún permanecen restos del escombro frente a su entrada principal. Pese a los daños, diversos comercios ya se encuentran abiertos, incluso las personas aprovechan las bancas de su jardín para descansar. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.